Mirá, mirá, cuando entró el Piti, no sé si se vio, yo lo pude ver desde la cancha, empezó a mirar a sus compañeros y decirle, dale, 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 vamos, a levantarlos desde la palabra y después del juego, porque hizo... El primer pase fue un pase filtrado, y la verdad es que una de las cosas que no se están viendo en River es eso, son los pases filtrados, se juega mucho para los costados, mucho para atrás, y la verdad es que eso no sirve para ese tipo de basculación lateral y para atrás, no sirve para que pueda un equipo quebrar la defensa de otro, la forma es clara, o en un mano a mano, o triangulaciones, o si no, pases entre líneas. Bueno, eso es lo que hizo el Piti, por eso lo destacaste al propio técnico en conferencia de prensa, dijo, la frescura del Piti con la cual entró, se lo vio, ahora, inmediatamente todos nos preguntamos, esto quiere decir que el Piti podrá ser titular, yo titular no lo veo, pero como una alternativa a recambio, sí, como para media hora, si River lo necesita, sí, la verdad es que hoy noté, más allá de lo que se ve en la cancha, que fue un primer tiempo muy flojo y un segundo tiempo algo mejorado, noté afuera de la cancha a Gallardo en conferencia de prensa, tratando de revertir su propia imagen de Belo Horizonte, porque en Belo Horizonte vimos un Gallardo que estaba casi que abatido. Bueno, hoy no, hoy hubo un técnico de River que arengó a la gente, a sus jugadores, que dijo las cosas como son, hacen falta goles, sí, bueno, se pueden hacer, Borja los hacía todos, ahora los tiene que, estaría bueno que empiece a hacerlos otra vez. Así que, el diagnóstico está claro, lo vemos todos, lo conocemos, lo sabemos. Ahora, la cuestión es cómo hace River para ponerlo en práctica en la cancha. Aparte, Pablo y amigos, si termina de jugar River y rescatamos que entró el Piti y no hablamos del Edesma, que fue una de las figuras del equipo, y esos son los dos temas, evidentemente estamos en problemas, o River está en problemas, ¿no? No, y aparte, este era un partido para lucirse, para que aquellos jugadores que no suelen ser tenidos en cuenta, o que están ahí, ¿no? Bueno, convencen al técnico. Sí, ganante la titularidad para el martes. Claro, porque ya esto es jugar ya por el honor River, ya lejos del campeonato, si necesita sumar para la próxima Copa Libertadores de América y entrar en zona de clasificación, obviamente, está ahí nomás, pero digo, para eso sí, pero más que nada para el honor y para mostrarse, es decir, che, yo puedo jugar el martes, yo puedo jugar el martes, y ahí pienso que, no sé lo que pensás vos, saca a Craneviter pensando quizás en volver a ponerlo de titular, no sé, me da la impresión. Yo creo que sí. Simón se pudo haber ganado un lugar también, de lo más destacado dentro de lo flojo del partido. Porque el otro día jugó mal, ¿no? Hoy volvió al nivel de, tal vez, del Simón que veníamos viendo. Sí, yo creo que acá hay algunas cuestiones para tener en cuenta. Hay algunos futbolistas, primero el sistema táctico, no sé si va a mantener los 5 defensores o los 3 barra 5 defensores, eso me parece que va a depender mucho de Acuña, porque Acuña, la verdad que para ese sistema táctico es fundamental. Ya se quedó reflejado en Belo Horizonte. Después, ¿quién se ganó el lugar? Bueno, uno de los que dijo, acá estoy, el Edema, pero es de Armani. Pero Armani, claro, inamovible Armani. Claro, lo sacamos. A Craneviter me parece que lo va a terminar poniendo, porque necesita un 5 posicional, y bueno, Craneviter hasta ahora, en esa posición de 5 posicionales, es el que más ha rendido. Mastantuono, a mí me gustó el segundo tiempo en el inicio, cuando se centralizó un poco, yo no lo descarto como una posibilidad, en el primer tiempo pegado a la raya, no. Cuando jugó pegado a la raya... Simónimo, Mastantuono es uno de los más destacados, ¿no? Digamos, en el primer tiempo dentro de lo flojo, el rapado Mastantuono, ¿no? Ya con nuevo look el pibe. Y después, lo que seguro no vamos a ver, es al diablito Echeverry del arranque, porque si buscaba la titularidad, no la encontró en este partido, al margen de no sé si se fue con algún problema físico, ¿no? Sí, sí, tiene un golpe, tiene un golpe. Ahora, Solari, yo no creo que vaya... No lo veo como titular a Solari. Es cierto que fue de los más destacados, es cierto que tuvo algunas intervenciones interesantes, pero no me lo imagino como titular. La verdad es que no me lo imagino como titular, por algo lo cuidó Colidio y por algo lo cuidó Borja. Creo que ellos dos van a ser los que van a estar. Y si es con cinco en el fondo, son tres mediocampistas y delanteros, y si no, será un 4-4-2, o 4-3-1-2. Así que no... A Solari me lo imaginó para el segundo tiempo, en todo caso. Después, sí, la defensa... Ahí tengo alguna duda, porque hoy quedaron afuera Paulo Díaz y Pesela. Yo la verdad es que creía que después de lo de Belo Horizonte se había ganado un lugar González Pires, pero bueno, por eso digo, si juega con tres, seguirá González Pires. Si no, si juega con dos, será... Me parece que puede llegar a ser, o mantener a Pesela con Pablo Díaz, que fueron los dos que quedaron afuera del banco hoy. Sí, pero era como decía Pablo, ninguno, ninguno, ni siquiera amerita, Javi, que pensemos en que puede ser titular el próximo martes. Nadie de los que entró a jugar hoy le mueve el avispero al técnico, que es otro gran problema, porque recién escuchábamos con la falta de gol. ¿Vareiro? Nada, no pasa nada. Solari, que hoy tenía que entrar a ser el gran disruptivo, fue mejor que el resto, pero tampoco por ahí le mueve la aguja al entrenador. Los pibes, más tanto Necheverry, más que intención es una buena proyección, poquito y nada. Craneviter puede ser el cinco, como fue el otro día Fonseca, o como puede ser otro, digamos... No, Craneviter seguro va a... No es que River tiene un cinco, que vos sabés que es el número cinco del equipo. Craneviter parece que... Claro, pero digamos que acá lo del volante central lo veo más por descarte... Exactamente, por eso te digo. Por merecimiento, digamos, eso voy. Porque la verdad, bueno, este jugó mejor que este, bueno, no la rompió, pero jugó mejor que este, bueno, va este, ¿no? Entonces, yo creo que con Craneviter tiene experiencia y bueno, y viene... El otro día sorprendió, Javi, porque era pasar a ser primero, terminó siendo el tercero. Tal cual. ¿No? Sí. Y después, Barriero, no sé si está... Yo hasta lo vi falto de ritmo y hasta de peso lo vi. Lo vi hasta... Un poquito pesado. Sí, no sé. Siempre, siempre cayendo en posición adelantada. No, 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 no engancha en River. ¿Sabes lo que me sorprendió? Sí, me gustaron más los 15 minutos de Barriero en Brasil que el partido de hoy. Ahí, los 15 minutos de Barriero en Brasil, la verdad es que inquietó a los defensores, molestó, marcó, presionó en la salida, tenía muchas ganas, se lo veía. pero acá hay que meterla, Javi. Hasta, inclusive... Hay que meterla. 11 partidos, ni un solo gol. Lo que necesita... Sí, ahora lo que necesita River es goles, eso ya lo dijo hasta el propio Gallardo y lo sabemos todos. Necesita 3 o 4 goles, 3 goles para ir a los penales, 4 goles para pasar directo y que no le conviertan. Entonces, necesita el equilibrio defensivo, lo sigue teniendo porque hoy también terminó el arco en cero, gracias a Ledesma, ¿no? Que tuvo, la verdad, unas atajadas tremendas de Ledesma hoy. Pero, digo, el arco en cero puede terminar. Ahora, el gran tema de River es la gestación de juego y la concreción de jugada. Si les gustó el video, suscríbanse para más información y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades. ¡Gracias!